Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal La Saludana y como ya se habrán dado cuenta, hoy es viernes, sí, hoy es viernes de colaboración con el grupo Divas Latinas del Maquillaje. Por si no nos conocen, este grupo está compuesto por cinco chicas, bueno, eran cinco, yo recientemente me agregaron al equipo, como ya habrán dado cuenta, tristemente una de ellas ya no está entre nosotros y siempre la vamos a recordar con mucho cariño por parte de cada una de nosotros. Este grupo está compuesto por cinco chicas, la cual es Meditzel, Nayeli N.E., Dan S.B., 9000 Rosas 1 y yo, Ana del Poder del Maquillaje. Tristemente, mi compañera Ana Makeup y Más ya no se encuentra con nosotros, la cual le mandamos muchos besos y muchos abrazos y mucho cariño hasta donde quiera que se encuentre. Bueno, moviéndonos, quiero darle la bienvenida a aquellas personas que vienen a mi canal y me han estado apoyando y si de casualidad eres de esas personas que pasan por primera vez a mi canal, quiero invitarte a que no te vayas sin suscribirte. Si, ya sabes, lo único que tienes que hacer es algo simple y fácil. Aquí abajito presionarle donde dice subscribe, le presionas para estar listo, suscríbete al canal, lo cual es gratis. Y al ladito se encuentra la campanita, la cual te notifica cada vez que yo subo videos y así no te pierdas de ninguno. También no olviden regalarnos su like, el cual nos deja saber que les está gustando el video. Bueno, ya dicho eso, ahora sí les voy a mostrar, ya saben que la foto aparece por alguna parte de la pantalla. Y para esta reflexión voy a estar utilizando la paleta de Royal Affair de BH Cosmetics. Y voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Creations, las de la línea de 3D Silk Lashes. En el nombre adulting, de labiales no sé cual voy a estar usando, tengo estas dos opciones. Como el video va a estar en proceso rápido, les voy a mostrar las opciones que traigo. Y al final del video les voy a estar mostrando y ustedes se van a dar cuenta cual labial fue el que escogí. Y ya saben, mi rímel, mi rímel, sí, el rímel que voy a utilizar es el que recientemente voy a estar utilizando de rímel el Roller Lash de Benefit. Al igual que tal vez si llego a comprar el delineador. Y voy a estar utilizando por pegar las pestañas este. Y ya al final pues voy a agregarle un accesorio o así. Así es que ahora sí ya no los aburro. Y espero que se puedan quedar hasta el final del video. Así es que continuamos. No olviden, antes de que vean el video, no olviden pasar por el canal de mis compañeras. El cual, su link directo a su canal de ellos está ahí abajito en la cajita de descripciones. Pasen y revisen y saben su contenido de ellas. Tienen un contenido muy interesante. Así es que espero que pasen y las apoyen después de ver el video. Así es que ahora sí los dejo. Y continúen mirando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!